Música Presenta el espacio forrajero Maya Agrícola, tecnología al servicio de la agricultura Un producto premium diseñado especialmente para la enificación Distribuidor exclusivo para Latinoamérica, atados en red Usted ya conoce el alto valor nutricional de las alfalfas WL Ahora comercializa en forma exclusiva WL Hard Extra La primera alfalfa del mercado argentino mejorada con biotecnología Menos lignina, mayor digestibilidad, máximo control de malezas Montecor, desarrolló una nueva unidad de mezclado y distribución Que suma dinamismo al patio de alimentación Mayor velocidad de mezclado, menor consumo de energía Ahorro de horas hombre Montecor, soluciones tecnológicas y comerciales para cada productor Amigos de espacio forrajero, buenos días En el día de hoy vamos a hablar un poco sobre alfalfa Si bien la temperatura no ha calentado tanto, ya las lluvias están bastante acentuadas Y la temperatura viene mejorando, por lo cual entramos en la época fuerte de confección de heno En este aspecto se nos presentan tres alternativas para hacer enificación de alfalfa La primera son genéticas de las llamadas más antiguas, más viejas, con rebrotes continuos En donde sí o sí vamos a tener que mirar muy bien el estadio de floración Y salir a cortar cuando tenemos o botón floral o 10% de floración Para maximizar rinde y de esa manera no poder o no perder volumen de producción Y bajar el costo productivo La segunda alternativa es la utilización de las llamadas alfalfas más modernas O del tipo híbrida En donde generalmente elongan realmente todo lo que puede la planta Hasta poder tirar el botón floral Y ahí es donde nosotros tenemos que ver por donde viene el rebrote Cuando nosotros tenemos menos de una pulgada de rebrote Cuando el rebrote empieza a aparecer Es el momento de salir a cortar esa alfalfa Para lograr la mayor digestibilidad posible Con buen contenido de proteína Maximizando el rinde por hectárea Después de ese punto el rinde si bien sigue produciendo Sigue sumando la digestibilidad del forraje baja considerablemente El tercer escenario Es el que nosotros vimos en el Congreso Mundial de Alfalfa de este año Con las llamadas alfalfas transgénicas En cuyo caso si nosotros vamos a producir forraje O vamos a salir a comer ese tipo de materiales Tenemos muchísima más plasticidad Estas alfalfas se caracterizan por un menor contenido de lignina Con lo cual la digestibilidad de ese tipo de materiales Cae muy poco cuando empieza la floración Esa es la gran ventaja de ellas Entonces ahí tenemos dos alternativas O bien cortar en botón floral Y tener un mayor porcentaje de digestibilidad Una excelentísima calidad de forraje O bien salir a cortar 10, 20% de floración Incrementando la producción por hectárea Sin maximizar calidad Eso tiene una ventaja considerable Porque lo que baja el costo de producción de forrajes conservados Es el rendimiento en volumen por hectárea Y cuando nosotros jugamos entre volumen por hectárea Y digestibilidad o calidad de forraje Siempre tratamos de maximizar lo que es la calidad En este caso en particular De esta genética tan nueva Que se lanzó este año en la Argentina A lo que tenemos es salir a apuntar nosotros Quizás a cortes más tardíos Bajar mucho el costo productivo Por mayor producción de forraje Por metro cuadrado o por hectárea Manteniendo la calidad de botón floral Entonces en este caso sí Saldríamos a cortar en un 10, en un 20 Y yo diría hasta en un 30% de floración Sin sacrificar digestibilidad y producción Tenemos que tener muy en claro Cuál es la genética y la semilla Que pusimos en nuestro campo Para producir praderas Y a partir de ahí Tomar la decisión de corte Maximizando volumen de forraje Y digestibilidad del mismo Para maximizar producción por animal ¡Gracias!